A Sasha Montenegro le quitarán su pensión. Sasha Montenegro, legítima esposa del expresidente mexicano José López Portillo, será despojada de los 140 mil pesos mensuales que recibe como viuda de su pensión vitalicia por parte del gobierno. El virtual presidente electo ha anunciado un plan de austeridad para el país. Uno de los presupuestos que serán eliminados a partir del primer día de su gobierno será la pensión a expresidentes, lo que significa que las viudas dejarán de gozar del apoyo económico gubernamental. Sasha se casó con el exmandatario en 1995. Ella no era la esposa de López Portillo cuando él cumplía su mandato. Su esposa fue Carmen Romano Nolc, quien murió en el año 2000. A mitad de la década de los 90, Sasha y José se casaron por lo civil. En el 2000 lo hicieron por la iglesia, cuando el exgobernante cumplía 80 años y ella tan solo 54 años. Durante cuatro años casados, él solicitó el divorcio por maltrato físico y murió sin lograr divorciarse, razón por la que Sasha goza de la actual pensión.